Por tercer año consecutivo, los guatemaltecos podrán disfrutar de los alumbrados temáticos que la empresa eléctrica de Guatemala instalará en diversos puntos del país. Soy Victoria Balcarcel y estoy a cargo del área social y ambiental de ECTA. Estoy muy contenta, muy emocionada porque por tercera vez llevamos nuestros alumbrados a diferentes puntos de iluminación. Estos alumbrados son parte de una tradición de nuestra casa matriz en EPM Medellín y es un trabajo muy bello porque involucra el trabajo de 30 personas, 20 artesanas y 10 soldadores que durante todo el año se han esforzado y han entregado todo su amor y pasión a cada estructura para que ustedes las puedan apreciar durante todo el mes de diciembre. Mi nombre es Milton Hernández. La verdad pues yo ocupo el cargo de Herrero 1. Es un puesto en el cual pues tenemos el compromiso de sacar las figuras que ustedes pueden ver acá. Es una experiencia muy bonita y nosotros la estamos entregando al público para que ellos puedan ver lo que se está realizando acá, ¿verdad? Mi nombre es Michelle Tecancó, una de las 20 artesanas que hay acá en el proyecto Alumbrado Navideño y pues como ustedes se podrán dar cuenta, nosotros somos las que le damos vida a las figuras. Es mi segundo año de estar acá y el año pasado cuando fue la inauguración a mí se me hizo llorar porque nunca habíamos pensado por eso. O sea, yo, mi trabajo era otra cosa, no era esto. Son más de 250 estructuras y 6 de ellas son semi-monumentales. Así que totalmente invitados este 2 de diciembre en Plaza Berlín, que es nuestro nodo principal. Y también vamos a estar presentes en nuestro edificio administrativo en Zona 1, en Plaza del Papa, en Santa Catarina Pinula, en Fraijanes, en La Democracia, en El Manchén, Antigua Guatemala y en el Zoológico. Así que no se lo pierdan, acompáñennos y disfruten de los alumbrados EXA que están elaborados con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes.